Hola, muy buen día amigos, les damos la bienvenida a este nuevo vlog y les quiero comentar que el día de hoy vinimos a un acuario, como ustedes podrán notar y esto se debe a que este día estaba muy lluvioso, pero les vamos a dar un recorrido por el acuario que se encuentra en Yejus se les queda ch 김밥 qué luchas aquí te lo haré Aquí está aquí He me dejado me dejado a otras personas me gusta todo el mundo ¡Mira! ¡Penquinto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! De este lado del acuario pudimos encontrar una gran variedad de peces los cuales se importaron de otros países Cuidado en México Viene de un ojo No hay ojo No hay ojo No hay ojo Tieso Blind, blind ¡Wasso! ¡Eso es rápido! ¿Por qué me traigo en el juego? ¡Eso es rápido! ¡Eso es rápido! ¡Eso es rápido! Es muy importante. ¿No? No, no. Aquí hay un vestido. Un vestido de goma. Aquí hay un donkin. Un donkin. Un donkin. ¿??? ¿Dónde está? Aquí está bien. Es muy importante. Dejamos. ¿Qué es lo más? No tiene gusto. No tiene gusto. Esta es el aceite de tomate. Quase. Que se ve... ¿Verdad más? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? Es muy lindo Tiene que ver ¡Eso es genial! Seguid que esto se ha hecho ¿Es un sponjobar? ¿Cómo es un sponjobar? No ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Le asunido de la ciudad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Este acuario es el más divertido. Este acuario es el más grande de Asia, albergando más de 5.000 animales marinos. Además, también podemos disfrutar de espectáculos marinos, los cuales verán a continuación. ¡Suscríbete! 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 ¿Viste? ¿Viste? ¡Oh, no hay gente! ¡Oh, no hay gente! ¡Oh, no hay gente! ¡Ah, no hay gente! ¡Oh, no hay gente! ¡Oh, no hay gente! ¡No hay gente! ¡Oh, no hay gente! ¡Oh, no hay gente! ¡Oh, no hay gente! ¡Oh, no hay gente! ¡Esto está todo av Guardians! ¡Ahora, no hay gente! ¡Vale a partir de la limón! ¡Rito! ¡Commundie! Bueno amigos, este fue el final del recorrido que nosotros hicimos en el acuario de Yeyung. Este recorrido si ustedes lo realizan al final ustedes pueden disfrutar de un espectáculo realizado por animales marinos como se muestra aquí. Y también cuentan con un show de agua como ustedes podrán notar en este video. Además de que también al final tienen otro espectáculo que realizan con acróbatas. Entonces esta actividad yo la recomiendo en caso de que el clima no sea favorable o que ustedes decidan realizar una actividad dentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que en este caso nos tocó presenciar la exposición de los Minions. Hola. Hola. Nosotros vizemos a visitar a mediación de la media. ¿Qué es eso? Medio art. Banco de hul. No lo sé. En el interior de la gente se ve muy bien. ¿Puedes pensar que ellos... Pero es que no hay gente. Sí. ¿Hay muchos? Hay muchos. Gracias por ver el video. 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 Por último, yo les quiero decir que si ustedes tienen la oportunidad de visitar esta exposición, que lo hagan. Ya que vale la pena y te dejan asombrado con la combinación de pinturas audiovisuales, así como la selección de música clásica que ellos utilizan para darle vida a esta animación. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de visitar esta exposición, háganlo. Bueno amigos, ese fue el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden compartirlo, suscribirse y darle like, así como dejar comentarios en la parte de abajo. Yo les agradezco mucho. Les mando muchos besitos. ¡Pamá mamá! ¡Adiós! ¡Adiós!